Con la inauguración de la exposición de Antonio Guerrero, absuelto por la solidaridad, comenzó este 11 de septiembre el décimo coloquio internacional de solidaridad con los cinco. Las acuarelas de Tony exhiben la amplitud de su arte desde la prisión. A 16 años de injusto encarcelamiento en Estados Unidos de Gerardo, Ramón y Antonio, la batalla por su libertad se intensifica. El exfiscal general de los Estados Unidos enfatizó en el evento que los cinco y sus familiares han pagado un precio muy alto por defender a su pueblo contra las acciones terroristas. Estos cinco héroes, estas cinco personas, estos hombres jóvenes destacados que estuvieron luchando todo el tiempo por proteger a esta nación, a este país, para evitar la violencia. Y realmente no creemos que estas acciones de estos hombres constituían ningún tipo de delito o crimen. Lo hacían para proteger el sistema y para proteger al pueblo de Cuba. Delegados de más de 40 países patentizan su solidaridad en este coloquio internacional. Al cierre de esta información se realizaba un panel con los familiares de los cinco. En la jornada vespertina se prevé que se den a conocer las acciones para intensificar la lucha por la libertad de Gerardo, Ramón y Antonio. Roxana Thompson y Evelix Cetamilé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.